Y hacemos el pasito también Uno, dos, tres El pasito de La llama, de todo el mundo A mi tabla Y al otro lado ¿Cómo? A ver, ¿qué dice la llama? ¿Le gustó? ¿Cómo cantó el balse? ¿Cómo bailó? ¡Eh! Más o menos Más o menos dice la llama ¡Que pase el balse! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Alegría! ¡Nos vamos con fiesta de Córdoba! Vamos a cantar Y donde dicen saltando Ya que estamos paraditos todos Saltamos todos, ¿eh? Saltamos con la llama Uno, dos, tres El pasito de La llama, de todo el mundo Baila, a mi tabla Saltando, saltando Saltando, saltando ¡Vamos! ¡Una más! El pasito de La llama, de todo el mundo El pasito de El pasito de La llama, de todo el mundo El pasito de ¡Vamos! ¡Y a otro lado! El pasito de ¡La canta! ¡La canta!